baby shark la popular canción infantil y surcoreana ha desbancado en youtube al despacito de luis fonsi y daddy yankee al alcanzar las 7 mil 45 millones de reproducciones y se ha convertido en el vídeo más visualizado en la plataforma digital la pegadiza melodía grabada por la cantante coreana estadounidense hope segoin y producida por la compañía educativa sudcoreana pingflong fue colgada en youtube originalmente el 7 de junio del 2016 desde entonces se ha convertido en una de las canciones más reconocidas del mundo e incluso llegó a posicionarse en la lista billboard top 100 del 2019 sin el amor y el apoyo de nuestros seguidores por todo el mundo el nuevo récord de baby shark no hubiera sido posible dijo en un comunicado min king el consejero delegado de smart study la empresa matriz de ping pong nos sentimos muy honrados por este récord y seguimos enfocado en la producción de entretenimiento de alta calidad más allá de la plataforma digitales agregó el vídeo asiático supera así el despacito de las estrellas puertorriqueñas luis fonsi y daddy yankee que llegó a youtube el 12 de enero del 2017 y que hasta ahora era el vídeo más visto de la historia de la plataforma con siete mil 38 millones de reproducciones este año se grabó una nueva versión de baby shark para proponer una buena higiene en las manos entre los más pequeños con la llegada de la pandemia del kobe lo que impulsó aún más su popularidad por otro lado tenemos que anoche el exponente urbano en una amenaza hizo una de las suyas que lo obligó aparentemente a eliminar su cuenta de instagram y es que el cantante oriundo de santiago hizo un comentario que dejó a más de uno con la boca abierta al tiempo que convirtió en un gallinero las redes sociales el artista que no sale de un problema compartió el mensaje sienta al ángel de la muerte cerca de mí y no sé por qué muchos de inmediato entraron en conjeturas que si el nene está bien de la cabeza porque sólo una persona con problemas psicológicos podría decir semejantes cosas de manera pública las últimas semanas para el intérprete de la chant y no han sido fáciles primero confesó que dejó de fumar por lo que se siente muy bien quiero que se enteren que ya no estoy fumando tengo como tres semanas que no fumo y me siento bacanísimo confesó el intérprete que en algunos vídeos y fotografías en las social medias le ha visto presumiendo cigarrillos que lo de lo que aparentemente es maria juana unos días después josé de avenir betance nombre de pila del artista fue apresado a la noche del martes 13 de octubre tras violar la medida del toque de queda y presuntamente portar un arma de fuego sin los permisos requeridos el nene de esa noche fue asistido por la unidad del sistema nacional de emergencia 911 luego de que una dama que dijo ser su promotora explicara que el joven tenía un delicado estado de salud y que era asmático pero tras la evaluación se determinó que su salud estaba en orden lo que si estamos conscientes es que el artista debe parar los escándalos que se han suscitado en su alrededor sin necesidad por otro lado le presentamos a la mujer que tiene loco a fausto mata el actor hizo la confirmación en sus redes sociales tras más bien pidar a conocer una fotografía de estos caminando junto y agarrado de la mano de acuerdo a informaciones la mujer que tiene loco a boca de piano tiene 27 años de edad trabaja con la expresidenta de la república margarita sedeño de fernández en la biblioteca infantil si ella es mi pareja más vip que se subió una foto de nosotros y no voy a negarla estamos viviendo juntos mi gente pero ella es de bajo perfil si estamos juntos para que no inventen nada más sólo queríamos tenerlo lejos de las redes pero si ella es mi golpe compartió boca de piano fausto quien según trascendió se encuentra muy enamorado de la joven se separó de la madre de sus tres hijos en el año aunque en algunos momentos se especuló que estuvo saliendo con algunas mujeres no fue hasta ahora que el comediante confirmó que sostiene una relación sentimental por último por este vídeo el empresario artístico máximo andújar quien había demandado en el año 2018 el exponente urbano bolín 47 por medio millón de dólares ganó nuevamente en apelación al intérprete de siete pollos quien tendrá que pagar una indemnización al empresario de la música el monto será acordado de acuerdo a las leyes según consta en la documentación de acuerdo al fallo emitido por la segunda sala civil y comercial de la corte de apelación del distrito nacional al que más vipi tuvo acceso en un documento se falla a favor de andújar por lo que ordena a los demandados señores hanle vargas reinoso bolín 47 rafael gutiérrez cruz y alber manuel de jesús ventura proceder a la ejecución de las cláusulas contenidas en el contrato de representación artística también condena a bolín 47 rafael gutiérrez cruz y alberto manuel de jesús ventura al pago de una indemnización la cual será liquidada por el estado conforme a las reglas establecidas con el código procedimiento civil dominicano a favor del demandante entidad comercial andújar internacional llc andújar que estuvo representado por los abogados joselito bautista y llena de la cruz demandó al intérprete de siete pollos por violación al contrato de representación y y y y y y y